Muy buenas tardes compañeros de estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad que se conecta ahora a través de enlaces, noticias, comentándoles que me encuentro en el sector conocido como el 1, donde jóvenes y asociaciones se encuentran en este lugar, arribaron para poder protestar, para poder manifestar en este sector conocido como el 1. Ustedes como pueden observar, ese es el panorama que se ve hasta ahora en esta calle, en esta vía principal, que se encuentra totalmente cerrada y que comunica a los barrios nororientes de la ciudad, pero para ampliar esta noticia tenemos a una de las representantes de ACBC del río del Valle de Cimitarra, que nos contará acerca de esta ampliación de esta noticia. Muy buenas tardes, los saludamos, señora Irene, y bueno, cuéntenos acerca de lo que se está llevando acá en este plantón. Bueno, en este plantón se llama, hoy estamos apoyando el paro nacional, es un paro que busca reivindicar los derechos, los derechos del pueblo colombiano, y es al cual nosotros nos hemos unido para exigir nuestros derechos como campesinos, pero también para acompañar este gran paro. Desde el 28 estamos apoyando las actividades que han ido saliendo y que de una manera han hecho un espacio muy importante, porque ha sido importante porque uno dice, bueno, que haya renunciado Carrasquilla, esto es un punto a favor, pero tenemos que seguir luchando y exigiendo esas otras cosas que se cumplan, el derecho a la salud, que la salud no se vuelva un negocio, por ejemplo, el derecho al agua, el derecho a la educación. En ese sentido nosotros como campesinos del Valle del Río Cimitarra estamos apoyando. ¿Cuántas personas hacen presencia de esta asociación de ACBC? Bueno, en este momento estamos hablando más o menos de 70 personas, estamos ubicados aquí en la Uso Barranca, ahí estamos con alimentación, la gente duerme ahí, nos prestó la Uso, hay que agradecerle a la Uso porque nos prestó el espacio, y ahí estamos, estamos saliendo a las actividades, regresamos a la Uso y ahí estamos acompañando estos espacios. ¿La invitación a los campesinos para que hagan parte de esta movilidad? Bueno, es una invitación al campesinado del Magdalena Medio que nos sigamos uniendo, de hecho ese es también una posibilidad de que sigamos acompañando estos espacios, el campesinado tiene que seguir acompañando estos espacios. Gracias señora Irene por acompañarnos en esta emisión y bueno, comentándoles el panorama que se ve hasta ahora, cierres viales hacia el nororiente de la ciudad, barrio Primero de Mayo, barrio Esperanza y totales del barrio que quedan aledaños en este sector, Este es el panorama que se ve hasta ahora y con esta información me despido, sigan ustedes con los más detalles de la información en Enlace Noticias.